Vamos ya al debate de esta noche sobre este tema. Bueno, está el diputado nacional Leopoldo Moró, está llegando Nito Artaza, está Tito Bagma, está el sociólogo Carlos de Anseli, tenemos varios temas, pero ha sido una semana además particularmente en el ámbito de la justicia, donde por un lado se conoció la declaración del empresario periodístico Jorge Fontevecchia, que públicamente dijo que Bonadio le pedía a los empresarios que hablen única y puramente de Cristina Kirchner. Y la decisión tomada ayer por el juez Irursun, que en una de las causas que más le preocupa al gobierno, que es la causa de los aportantes no aportantes a la campaña de Cambiemos, pasó la causa del ámbito de la justicia federal a la electoral. ¿Esto es la presión del gobierno sobre la justicia, Leopoldo? Yo creo que va más allá que eso. Yo creo que se ha desatado una guerra de bandas mafiosas por controlar el poder judicial. Yo creo que esto... Carrió también está... Absolutamente. ¿Por qué? Porque en este rediseño que ha habido en la Argentina del sistema político, que está bastante degradado, la herramienta del poder judicial dirime las luchas de poder. Y entonces es fundamental desde ese lugar controlar el poder judicial. Y además genera mucha plata. Acá hay también en juego mucha plata de grandes estudios, etc. Y por supuesto hoy el control del poder judicial también significa manipular la persecución política. Por eso estamos asistiendo a esto que en muchos casos nos asombra. La guerra entre Rosecrat y Lorenzetti, la guerra de Carrió a esta altura es un eufemismo decir que es contra Garabano, contra Macri, la guerra de Macri contra Carrió. ¿Por qué? Porque quieren controlar lo que ellos entienden es el poder más efectivo que ha ido en la Argentina. No el Parlamento, ni siquiera el propio poder ejecutivo, el poder judicial. Esto está derivando en una situación, obviamente, de pérdida de independencia del poder judicial, que se ha transformado en un escenario de destrucción del Estado de Derecho. Siempre el Estado de Derecho en la Argentina lo destruían. O las dictaduras militares, o los gobiernos surgidos de proscripciones, de fraude, es decir, los gobiernos que representaban minorías. Hoy el Estado de Derecho en la Argentina, paradójicamente, lo destruyen los jueces. Es la primera vez que nos ocurre en nuestra historia que los jueces son los que destruyen el Estado de Derecho. Vos fijate, dos ejemplos muy contundentes. Uno a lo que acabas de mencionar vos, el caso de Irursun. Irursun es el autor de la doctrina de que si vos eras funcionario del gobierno anterior, tenías un poder residual y, por lo tanto, tenías que ir preso sí o sí, aunque no tuvieras condena. Hay varios que están en esa situación. Sí, sí, sí. Ese mismo juez Irursun es el que ahora, con el fallo de ayer para salvar al gobierno, a Vidal particularmente, transforma delitos penales como lavado de dinero, sustitución de identidad, defraudación, etc., etc., los transforma en un delito electoral. Casi que los manda al tribunal de faltas. Otro episodio que es más que contundente. La Cámara de Casación confirmó la condena de Menem y de Cavallo. Menem está protegido por el fuero, pero Cavallo no. Tiene una condena de Cámara de Casación. Apela a la Corte, pero está en libertad. Acá hay gente que ni siquiera tiene condena y está presa. Los dueños de este canal, por ejemplo. Los dueños de este canal todavía no tienen una condena. Y están purgando una prisión preventiva. Y el que tiene una condena de casación penal, que es el escalón anterior a la Corte, que es en este caso Cavallo, está en su casa. Así funciona hoy el Poder Judicial. Es lo más corrupto de los poderes que tiene el Estado. Entonces se lanzan todos a controlarlo. Carrió quiso controlar a los fiscales, ocupando la titularidad de la Comisión de Seguimiento de la Procuración. Ahí hasta el propio gobierno parece que la bochó. Claro, porque ella lo que quería era manipular desde ese lugar a los fiscales, presionarlos y hacerlos actuales en dirección a sus intereses. Carrió confiesa que tiene espías en la AFIP, que le proporcionaban información. ¿Vos sabés que la información de la AFIP es una información que está absolutamente custodiada por el secreto? Bueno, ella dice, no, me sacaron la gente que me pasaba información. ¿Para qué usaba esa información? Para extorsionar al sistema político. Y en este caso, concreto, para extorsionar a Macri. Por eso le pone a Macri una fecha. Y le dice, o cambia, o yo en diciembre me voy. Pero dice algo mucho más grave, que si lo hubiera dicho cualquiera de nosotros, sale escrachado en la tapa de los diarios y hasta procesado por violar la ley de defensa de la democracia, dice, ¿Angelisi o cae? Claro, es tremendo. Entonces, ¿dónde está la República? La República la arrasó, el cambio de la razón con la República. Ahora, Leopoldo, yo a esa enumeración que vos estabas realizando muy bien, te agregaría el espectáculo grotesco en la corte esta semana. Bueno, es parte de este conflicto. ¿Quién controla la oficina de escuchas, que se ha transformado en una oficina de espionaje? No es solamente ya la vieja oficina de escuchas que se ponía en el micrófono para escucharte. Pueden realizar tareas de inteligencia, etc. Porque Lorenzetti, que también quiso construir poder desde la justicia, armó no solamente la oficina de prensa, sino que armó la oficina de escuchas como si fuera una SIDE o una AFI, con la denominación actual, paralela. Es más, para este año han pedido más presupuesto. Por supuesto, también la AFI ha pedido más presupuesto, 2.500 millones de pesos más. Se recorta todo menos los fondos reservados de la AFI. Por dos razones, porque desde ahí van a traer aparatología, que ya está entrando la Argentina, entre otras cosas para espiar WhatsApp, cosa que todavía en la Argentina no había. Y además porque es campaña electoral, y van a usar fondos de la AFI en la campaña electoral. Entonces, estamos frente a un entramado que tiene que ver, y con esto termino, por lo menos, a ver, no es solamente que hay una lucha de vanidades o de poder, etc. Yo creo que hay una línea directa con la Embajada Norteamericana, que tiene una política para América Latina, que es arrasar con la política, con las burguesías nacionales, con las empresas nacionales, con sus defectos o con sus virtudes. Es lo que hizo en Brasil, y mirá cómo estamos. Terminó con Odebrecht, terminó con Embraer, que la compró la Boeing, termina con Petrobras. En la Argentina está funcionando lo mismo. ¿Quién responde a esa línea directa de la Embajada? Carrió, Morales Solá, Mañeto, Bonadio y Moldes. Son empleados de la Embajada. En el ámbito gubernamental, empiezan a preocuparse, entre otras cosas porque algunas de esas empresas son de ellos, de las que vienen a arrasar. Y además se dan cuenta que los están llevando a un conflicto enorme, empujando la prisión de Cristina, que es lo que empuja a la Embajada. ¿Por qué? Porque la prisión de Cristina, en un momento de tanta tensión social como esta, sería la chispa que falta para que vuele el polvorín. Entonces, por eso empiezan a chocar. Por eso sale Pinedo a decir las prisiones preventivas son un abuso. Lo mismo dice Gisla Vedra, lo mismo dijo Lipovetsky, lo mismo dice Garabano. Pinedo, hasta Pinedo lo dice. Y empiezan entonces el choque. El bloque de poder que lo llevó a Macri, al gobierno, se está resquebrajando, se está rompiendo. Ese bloque de poder se está rompiendo. No creo que esto surja solamente de elaboraciones propias, o de las vanidades, o de las ambiciones personales, etc. Creo que esto responde a políticas. Me parece que Carrió está estimulada por determinados, por determinadas terminales a las que ella ha respondido históricamente. Una de ellas, la Embajada Norteamericana. No es un dato menor en estos tiempos. Bueno, no, pero es un dato importantísimo en América Latina. Hay un proceso de recolonización. Vienen por los recursos naturales, tienen que tumbar los gobiernos populares y poner títeres. En este caso, Bolsonaro es el títer en Brasil. Sí, pero, Leopoldo, eso, estoy de acuerdo. Incluso te digo más. Acordate quién es el embajador y qué dijo. El embajador es un texano, un ex juez, se llama Prado de apellido, vino y planteó el día que bajó del avión, y planteó, vengo a ayudar a Argentina a que recupere su justicia. Exactamente. Y me acordé, cuando dijo eso, de otro embajador texano, que 70 años atrás, se llamaba Spuyling Braden, bajó en Argentina, también texano, también republicano, también ligado a los intereses petroleros de los Estados Unidos, que venía de ser embajador en Bolivia, ahí para defender intereses petroleros, y vino a plantear, Perón no puede avanzar. O sea, evidentemente, no digo que la historia se repita, esto está pasando, pero creo que dentro de esta bolsa, de esta bolsa que armó Cambiemos, en el año 2015, que fue una interesante, llamémosla sociológicamente, idea, para buscar a todo ese electorado anti-quironista, anti-populista, y que encontró en ese electorado el núcleo duro que hoy lo sostiene todavía. Leopoldo, hay un 30%, hay un 30% de argentinos, que hoy seguirían votando a Cambiemos. Cuando de la Rúa se tomó el helicóptero... No estamos desistiendo, al contrario. Yo lo que te quiero decir es que... No, es que no te digo que Carrió solamente sea parte de... A ver, pero por supuesto, lo que digo es que la política no hay que entenderla solo desde el voluntarismo. Fulanita quiere ser, el otro quiere... No, acá se están moviendo intereses, y las relaciones de poder se han modificado en todo el continente, en función de objetivos estratégicos que tiene, el complejo militar e industrial de Estados Unidos, y el sector financiero que está cada día más concentrado. Pero Leopoldo, la embajada siempre pone fichas desde la izquierda a la derecha. No, no, no. ¿Tiene a Macri? A ver. ¿Y va a elegir a Carrió? No, me parece que no fue eso. No, no, no. Pero a ver, Carrió tiene una soledad... Yo lo que te digo... La embajada y Mañeto tienen muy en claro, que Macri se terminó. Eso lo tienen más en claro a veces que a sectores de la propia oposición. Macri hoy ni siquiera, y yo honesto diciendo, puede ser que cambiemos, pero Macri hoy ya no es ni siquiera competitivo para una elección. Cambiemos, que trata de mostrarse como el partido del orden, etcétera, todavía tiene un espacio. ¿Por qué? Porque hay una cuestión cultural allí de por medio, pero hoy ni siquiera la representa Macri, en términos electorales. Tanto es así, que el gran diario argentino está buscando candidatos, si no es la reta que sea Vidal, si no es la reta y Vidal que sea el peronismo razonable, qué sé yo. Pero tienen en claro que Macri hoy ya no es competitivo electoralmente. Lo que digo es que efectivamente hay una línea muy directa de la embajada, el macrismo político se da cuenta de esa situación, es cierto que Carrió fue funcional a Cambiemos, absolutamente funcional, ya no le es funcional a Cambiemos. El bloque de poder se está resquebrajando. Ese bloque de poder hegemónico que construyó el camino, porque el camino de Cambiemos fue una construcción también que vino de afuera. Claro. ¡Ojo! Ahora, ahí vos dijiste algo recién importante, Leopoldo. Ahí vos dijiste algo importante que quiero introducirlo a Nito. Vos acabás de decir, sectores de la oposición que no se dan cuenta. Hay sectores de la oposición que no se dan cuenta que acá hay que rápidamente, hay que armar un bloque de sectores populares, porque la herencia que deja Macri va a ser muy pesada. Por supuesto que sí, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, quienes queremos tener responsabilidad, y los que tienen, obviamente que son conscientes de eso, que vamos a encontrar un país mucho peor de lo que encontró Macri. Y siempre le decimos a la gente, a veces para que lo explique, así como la nación, cualquier gobierno tiene una política para las provincias, lo mismo lo tiene Estados Unidos para Sudamérica, así que yo coincido con lo que dice Leopoldo acá. Ahora, tenemos que estar preocupados en qué, y ocupados en construir una fuerza política que pueda reemplazar a esta en las urnas y que va a encontrar un país mucho peor. ¿Qué vamos a hacer con la reestructuración de deuda? La estructura de costo de las tarifas hay que debatirla en el Congreso de la Nación. Lo mismo la reestructuración de deuda, porque es inviable un país así con estas tasas de interés. Por lo pronto hay que desdolarizar las tarifas, desdolarizar el combustible y desdolarizar los alimentos que se han dolarizado después que quitaron... Y lo primero es que ganen las elecciones. Pero claro, por supuesto que ganen las elecciones. Y cuando la verdadera interna no es esa foto, es Vidal. Esa es la otra apuesta. Bueno, ese es el otro tema. La cárcel argentina, Vidal... Vidal representa el núcleo duro del pensamiento pro que también sigue apuntando hacia adelante. Si Macri se va a quedar en el camino, como vos bien decís, porque va a ser... Si esto le pega a Macri, ¿vos por qué crees que fueron para atrás en el cobro del tema del gas? Y lo encubrieron... Con un encuesto encubierto. Con un encuesto encubierto. Es un encuesto encubierto. Estoy de acuerdo con vos. Claro. Pero lo sacaron a los... Porque vieron que en las encuestas esto le bajaba más la imagen a Macri. Obviamente. ¿Y cuánto está en este momento la gestión y la imagen de Macri? 34% de imagen positiva, gestión 31% hasta la semana... Esta semana, no sé. ¿Y proyección, digamos, de la gente lo que votaría si hoy fueran las elecciones? Si hoy fueran las elecciones, seguimos pensando que hay... Por eso digo, hay una base de voto, cambiemos, porque justamente lo charlábamos con Carlos antes de entrar a este programa. Mirá, cuando vos tenés escenarios como el que hay hoy, con esta inestabilidad, las encuestas no tienen... Porque para poder armar un escenario concreto tenés que tener una película. ¿Cómo hacés una película? Bueno, tenés las internas en Cambiemos y tenés una oposición que puede llegar a tener el 50% de los votos. Te estoy incluyendo la izquierda, el centro izquierda, el radicalismo contestatario, llamémoslo... Al radicalismo pro. Al radicalismo pro, para llamarlo de alguna manera. No, nosotros no. No, por eso digo... Ustedes son el radicalismo populista, digamos. Ven, no, contestatario al pro. Leopoldo que está acá. Leopoldo también, bueno, está muy cercano al titulismo. Pero lo que te quiero decir es que ahí hay 50% de votos que van a ir a la oposición. Y hay un 30% de votos que seguramente, hasta hoy, van a ir a Cambiemos, sea quien sea el candidato. Sí, además... Yo he escuchado a gente decir lo voy a votar a Macri aunque el dólar esté a 100 pesos. Es medio raro que el ajustado vote al ajustador. Claro, pero fíjate que hay un espacio progresista. Son corresponsables de lo que está ocurriendo acá y no podían ignorar que este gobierno iba a hacer este tipo de política. Pero, un espacio progresista podría ser letal para Cambiemos. Porque hay un sector de votos de Cambiemos que no quiere votar el peronismo y no lo va a votar, que votaría otra opción. Ahora, se retrasa también. Ya la elección de Apaso no está tan en el horizonte. El peronismo racionalizador, como lo quieran llamar, tampoco. Y parece que no hay mucho interés de dirimir esas internas, esas varias opciones. Mirá, yo creo, con todo respeto, yo creo que eso forma parte de un juego de fantasías ficcional muy influido por los medios. Que desesperadamente quieren efectivamente encontrar una alternativa, me refiero a los medios oficialistas, o a los medios que acompañaron a los grupos dominantes. Quieren buscar alternativas, pero que tienen muy poco que ver con la realidad concreta. Me parece, por ejemplo, que la foto de los cuatro, de los famosos cuatro, que además, horrible, porque era un lugar amplio, no había nadie, ficcionaban que hablaban entre ellos, no le mueve el amperímetro a nadie. Acá, la única representación política y simbólica de la oposición en la Argentina es Cristina Kirchner. Y la única fuerza que está construyendo unidad de abajo hacia arriba somos nosotros. Y se ve muy claro en el campo sindical. Hace dos años atrás, en el campo sindical teníamos como expresión la CTA. Después apareció la corriente federal que encabeza Palazzo también un hombre que vino al radicalismo. Después se amplió al frente sindical por el proyecto nacional donde se incorporó desmatas, 60 gremios, el camionero, etc. Eso es lo que va tomando volumen porque la unidad se construye no con fotografías. Eso tiene irrelevancia total, salvo para Clarín, después tiene en la realidad, a ver, ¿qué representación política tiene Pichetto? ¿Qué representación? Ortuvei ha ido retrocediendo, perdieron las elecciones de su provincia. Escuchame, nadie le niega a Cristina lo que Cristina vale y lo que Cristina... Pero no solamente vaglan a Cristina sino a los que estamos en la calle con la gente. a Cristina y al kirchnerismo. Ahí se construye la unidad. Pero hay un tema mucho más importante en todo esto. Cristina crece en las encuestas, crece en imagen, a pesar de los cuadernos, se mantiene. Y esto porque Cristina no tiene necesidad de hablar, porque Cristina carga su mochila de 12 años de gestión que a mucha gente le parece que ha sido lo mejor que le pasó a Argentina después del peronismo. Muchos peronistas que la apoyan a Cristina. Sí, hoy como un poco como decía Perón, los demás son peores que nosotros. pero en esta estructura que yo te decía, 50% que acá viene la oposición donde hay un gran porcentaje de Cristina adentro de ese 50%, un 30% que son un núcleo duro del voto de derecha y centroderecha argentina que siempre venía disperso desde el año 55 en adelante, no encontró un referente hasta que apareció Macri y un sector de radicalismo que lo apoyó, que se corrió a la derecha y vos lo sabés mejor que yo, eso Leopoldo. Y por eso estoy donde estás. Bueno, por eso estás donde estás. Y hay un 20% en el medio que es un electorado independiente, pragmático, que lo único que quiere es vivir bien. Son unas especies hedonistas sociales. Bueno, si ese 20% quiere vivir bien, hoy seguro que no está al lado de cambiar. Pero está malo, está malo, pero hay que seducirlos. Pero el problema es que hoy no puede ganar Cristina, no puede ganar Cristina en primera vuelta, va un ballotage, el ballotage es la mitad más uno, ¿quién puede reunir tras de sí el 50 más uno? Esa es la pregunta. Hay que evitar a toda costa el ballotage, hay una forma de evitarlo con acuerdos. Y con la investigación que hacemos no lo vemos. Pero a ver, yo no estoy discutiendo la candidatura de Cristina porque ni sé si va a ser candidata o no lo va a ser. Yo lo que te estoy diciendo es que hay un liderazgo político nítido. Si salimos acá a la vereda y le preguntamos a cualquiera qué pasa, ¿quién es el líder de la oposición en Argentina? Aún los que no la quieren te van a decir Cristina Kirchner. Me parece que no hace falta. Eso no lo damos ni un segundo. Pero recorriste el Gran Buenos Aires. Me imagino que lo habrás hecho. Pero por supuesto. Entonces a partir de ahí ¿Viste lo que es Cristina? Sin embargo, ahí tenés un punto de referencia que es insoslayable al momento de construir la opción de oposición. Insoslayable. El tipo que te dice Cristina no puede estar con nosotros, etc. Ese tipo labura para Macri. Pero no sirve eso. Pero aparte tampoco sirve. ¿Sabés otro problema que hay? Si Cristina no tiene que hablar el resto del peronismo, el resto de los sectores populares que quieran estar en este frente tienen que empezar a hablar porque acá en el fondo, Leopoldo, y esta viene la discusión de fondo, acá el fondo es el modelo económico-social que vamos a aplicar en la Argentina. Esa es la discusión de fondo. Esa es la que hay que discutir y saber qué es lo que vamos a... qué vamos a proponerle a los argentinos. Es decir, yo brego y trabajo en Corrientes por lo menos por un frente que pueda reeditar aquel frente que tuvimos en las últimas elecciones y creo que a nivel nacional también, pero que va a ser necesario todos un acuerdo, Leopoldo. Todos en contra de unas políticas neoliberales y las que están buscando ustedes también. Porque si no sería subestimar a un porcentaje no sé, nosotros somos radicales que hemos acompañado a Massa y Massa tiene un electorado a nivel nacional. Nosotros, sí, lo que pasa es que Massa tiene que demostrar que es opositor. Y ahora tiene la última oportunidad. Por eso, ahora tiene la última oportunidad. El que vote a favor del presupuesto no puede decir que es opositor. Y el que quiera una democracia con proscripciones tampoco puede decir que es opositor. Estas son las líneas divisorias de aquí en adelante. Es más, Leopoldo, no solamente que vote a favor, que se abstenga. Que es una manera de votar a favor. Que esto lo hablamos acá en este programa. Sí, sí, sí. Que se abstenga en lo general y que después vote en contra en lo particular. Eso es esconderse. Exactamente. Bueno, les agravar un presupuesto que va a tener casi el mayor rubro va a ser, porque lo otro es aporte de los trabajadores, el mayor rubro va a ser el pago de la... De interés de la deuda. De la Leopoldo, ahí va a quedar. Obviamente. Gracias. Interesante. Hay que debatir política y esto es lo que hay que auspiciar de los medios también. Gracias, Leopoldo, como siempre, Nito. Gracias, Tito. Gracias. Gracias.